Libyatán Melvilei, del hebreo, que significa el tortuoso, pero que hace referencia a la bestia bíblica conocida como Leviatán, así como del inglés, por Herman Melville, autor de la novela Moby Dick, más el sufijo latino I, para transformar el apellido a un sustantivo genitivo, de Melville, Libyatán Melvilei, Leviatán de Herman Melville, Libyatán Melvilei. El Leviatán de Melville fue un cetáceo emparentado a los actuales cachalotes y cachalotes pigmeos. Por ahora no ahondaremos mucho en esta especie, pues le tenemos dedicado un video más largo aclarando cosas interesantes de su modo de vida y relaciones de parentesco. Por ahora nos centraremos en los aspectos de su nombre. A este respecto resulta curioso que cuando Olivier Lambert y colaboradores lo describieron en 2010, lo llamaron originalmente Leviatán Melvilei. Esta grafía de Leviatán es tomada de latín Leviatán, y el cambio atiende a que este nombre científico estaba ocupado previamente por nada más y nada menos que el mastodonte. Así es, Leviatán como nombre de género ya había sido empleado en 1841 por Albert Koch. Desgraciadamente este género fue sinonimizado con el género mamut, ya que lo que Koch había descrito era ni más ni menos que restos de mastodonte. Y a pesar de que es un sinónimo menor o junior, y por ende no válido, el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica indica claramente que no se puede nombrar una nueva especie basada en un sinónimo. Tal y como lo establece en el artículo 10.6. Efectos de la nulidad de la disponibilidad. Un nombre, una vez disponible, permanece así con independencia de su invalidez como un sinónimo menor, u otras formas de sinónimo. A menos que la comisión haya dictaminado lo contrario. Y ya que nos pusimos bíblicos, lo de Leviatán hace mención a la mítica bestia hebrea que fue tomada de la mitología ugarítica, ubicada en la actual Siria, y que se llama Lotán. Este ser era un sirviente del dios marino Yam, derrotado por el dios del trueno. No, no ese dios del trueno, sino por este, Hadad Baal. El Leviatán hebreo es uno de tres grandes monstruos, que junto al Behemoth y Asís, forman la triada de monstruos de agua, tierra y aire respectivamente, los Kaijus judíos. El Leviatán a veces es asociado a las ballenas por la traducción de otra serpiente marina mítica, el Tanim. Así que su uso para un cetáceo extinto está más que justificado. Y lo de Melville es porque el cachalote más importante de todos los tiempos, al menos en la literatura, es Moby Dick, y su autor es Hermann Melville. ¿Y tú, ya conocías los aspectos que encierra el nombre de Leviatán Melvillei? Y bueno, si este video te gustó, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte si aún no lo haces. Y ya que estás en eso, activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros nuevos contenidos. ¡Hasta la próxima!